La zona norte de Santiago La zona norte de Santiago La zona norte de Santiago Nuestro buen amigo Alex Corona Cuya hija de 14 años Casi fue tragada por uno de los filtrantes Sin tapa Que ayer A una cantidad de jovencitas Del Instituto Politécnico Femenino Pues arrastraron las aguas Y a través de ese filtrante La niña quedó trabada Gracias a que algunos de sus compañeros Actuaron rápido Y las retuvieron por la blusa Que bueno que así ocurrió Que malo que hay funcionarios Y autoridades tan apáticas Y tan irresponsables